No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Vamos a hacerlo contando Dice, un, dos, tres, que fuiste Un, dos, tres, que fuiste Un, dos, tres, que fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Acabó la cuarentena Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea I-I-I-O Illuminati Haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos Loco, tu mujer una perra, una diabla Mira como me ladra y me dice Dice, un, dos, tres, que fuiste Mi mamá, que si no vas a ser el amor de mi vida Que no me estés ilusionando Dice mi mamá Te digo algo ¿Qué? Me tienes hasta la Madre Wow, eso quería decir No hay peor pareja que nosotros dos Sí, nosotros dos Los dos somos bipolares También somos un desmadre So fine, but her breath is like She say she wanna dance But she don't know how to I'm iced out Looking like a star Her name is Jenny Bitch don't have no panties I'm Steph Curry When I hit the tree I hit the Ella es una guacha trepida Le gusta tomar, fumar Todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te apoya Con todas esas cosas Te pide Pop, 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 pop Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Esperando Duro Le gusta Mi culo Hace tiempo Te estoy esperando Hey Westup Everybody This is Tropa Por pé Mas assim Mãozinha pro ar Balanço o pescoço Pra lá e pra cá Zig, dig, dig, dum Zig, dig, dig, dum Zig, dig, dig, dum Zig, dig, dig, dum She's so fine Tonight And as long as I got my suit I'm gonna leave it all On the floor Yo me Toibu Cando Como um Arabe Arabe Anybody Toibu 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 That's a morning report Then it's party Toibu 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 Porque mejor no te lo grito Yo de a poquito Toibu Que la música sea lo grito Tu pegao a mi como perrito Siempre sucio más nunca Can Me define You're one of a kind But you mash up my mind You have to get declined Oh, love Why, baby It's having me crazy No corren a na Na, 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 na No se buscan na Na, 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 na Si no son de na Na, 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 na Dejen su falacia Que es lo que son dro- Otaxio Anoche, coni, pecao El pepe La rapa, la te, boqui Este se Buu, 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 sabe Buu, buu, buu Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're up round I always seem to smile And be- RACE But Blue He lost The Low Worth XI If él no va a hacer nada si lo pillo por la calle dice si lo pillo por la disco dice si lo pillo por el área dice hasta la muerte baby me gustaría comerte el día completo todo lo que yo te haría si el reloj no diera más tiempo baby es que tú eres mío si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte es que me gusta como viesas con tu delicadeza puede ser que tú baby me gustaría comerte el día completo todo lo que yo te haría si el reloj no diera más tiempo una vida sin tus besos yo no sé cómo sería dime ya por qué dime porque te fuiste dime lo bebé dime ya por qué hoy se me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro de la nalguita de esa chimbita cara de ángel pero maldita todo fue tu culpa me salió esto es para reventar la discoteca tu mueve la chapa tu le das abajo tu eres ratata cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea si por mí te lo pongo de septiembre hasta agosto a mí sin cojones lo que digan tus amigas ya yo me enteré se nota cuando me ves ahí donde no ha llegado es que si te gustan las dos yeah jajaja jajaja es que me encanta jaja jajaja jajaja yo también yo me quiero daría Si el reloj no quiere más tiempo Y adivina quién viene por ahí Por llamarte